Desde aquel día que te fuiste, nunca más te volví a ver Solo recuerdo que me decías, siempre amor yo te amaré Desde aquel día que te fuiste, nunca más te volví a ver Solo recuerdo que me decías, siempre amor yo te amaré Todo el cariño que me brindaste se fue grabando en mi corazón Por eso siempre estaré esperando, a que regreses mi dulce amor ¿Cómo poder olvidarme de ti? Si es que me hiciste muy feliz ¿Dónde? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Que no encuentro que la mujer que me brinde tanto amor como tú ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que no encuentro que la mujer que me brinde tanto amor como tú Tú, tú como tú Tú, 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 tú Desde aquel día que te fuiste, nunca más te volví a ver Solo recuerdo que me decías, siempre amor, yo te amaré Todo el cariño que me brindaste se fue grabando en mi corazón Por eso siempre estaré esperando a que regreses mi dulce amor ¿Cómo poder olvidarme de ti? Si es que me hiciste muy feliz ¿Dónde? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Que no encuentro otra mujer que me brinde tanto amor como tú ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que no encuentro otra mujer que me brinde tanto amor como tú Como tú